No creo, no creo que le afecte, puesto que sabemos que obviamente la presidenta de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, bueno, pues las políticas son muy similares, el proyecto es el mismo y yo creo que no va a cambiar, yo creo que el contrario va a beneficiarse por el hecho de los proyectos nuevos que ya están en marcha, sobre todo en el caso de la NAM. Quiero decirles que la NAM tiene un proyecto comercial también, ellos tienen un proyecto comercial dentro de la NAM, que es algo muy importante que van a realizar ellos también. La construcción de 700 departamentos que están haciendo también dentro de la NAM, van a construir 700 departamentos para renta y obviamente eso nos da un indicio de que si vienen 700 o más familias a Navolarero, requieren servicios, requieren comer, requieren muchos nuevos servicios y bueno, todos decíamos, oye, pero ¿dónde van a vivir? Bueno, ya están construyendo 700 departamentos, entonces hay una respuesta muy buena a ellos y también hay proyectos muy buenos como es el comercial que les digo. Más que un centro comercial, no, es un proyecto comercial en cuanto a locales comerciales, es un locales comercial que permite que pueda haber lo básico que requieran en algún momento dado las personas que van a vivir ahí. Lo básico me refiero a alimentos, a farmacia, a lavandería, una tienda de conveniencia, a que la gente que llegue ahí pueda tener en primera mano luego la manera de tener los servicios básicos. No, son locales comerciales para esos pequeños negocios que te digo, entonces obviamente surge nuevamente la oportunidad para que los negocios locales se establezcan ahí también.